¡Qué emoción! ¡Qué emoción tan bonita la de Stephanie al hacerle esta fiesta de 15 años que le tenemos aquí! ¿Tú tuviste en alguna ocasión, o lo celebraste, la fiesta de 15 años? Sí, a mí me celebraron la fiesta de 15 años. ¿Y te pusiste? Fue lindísimo. No me puse un vestido, me puse realmente una falda porque realmente fue como... Más pequeño. Más pequeño, solamente con mi familia y todo eso, pero me puso All Stars rosados. ¡Ay! Fue diferente. ¡Qué chévere! Pero veo el vestido de Stephanie y me impacto porque digo, ahora realmente antes cuando se celebraba en los 15 años era totalmente rosado. Yo no había como otra opción de escoger un color azul, que morado, que marido, pero ahora es como más bonita porque hay variedad. Hay muchas opciones para las jóvenes hoy día, así que esperamos que ella haya escogido el que más le haya gustado y el que le vaya muy bien para su fiesta de 15 años. Gracias por habernos acompañado, tú sigues con nosotros, pero enseguida en un nuevo día.